Y vamos a repasar precisamente ahora el comunicado del Movimiento de Participación Popular del Espacio 609 en la jornada anterior, en donde de alguna manera señalaban el apoyo a que la ex precandidata Carolina Cose sea precisamente la número uno para disputar precisamente la candidatura a la vicepresidencia. Y en caso de que esto no ocurriera, le solicitan a Martínez y al resto de los compañeros del Frente Amplio argumentos legítimos. En el cuarto y último punto del comunicado del Espacio 609, se afirma que se aguardan argumentos legítimos por parte de compañeros y compañeras del Frente Amplio y fundamentalmente del candidato, para descartar la candidatura de Carolina Cose a la vicepresidencia. Agregan que solo en ese caso, el Espacio 609 está dispuesto a considerar otros nombres. Martínez se refirió al comunicado. ¿Entiende que le están marcando la cancha? Yo pienso que cada uno tiene el derecho, primero, a decir lo que opina. En la historia del Frente Amplio, siempre que han sido electos presidentes, ha tenido un papel determinante, lo cual es lógico, porque un presidente no es más ni menos que lidera un equipo que debe tener amalgamiento y debe lograr hacer que el conjunto del país funcione. Yo no creo que los compañeros del MDP hayan querido presionar, simplemente me quedo con el espíritu, lo que yo interpreto es el espíritu del punto número cuatro. Y bueno, si ellos entendieron que necesitaban tener su expresión pública, será por razones que ellos harán valorado, que no los conozco. El ministro de Economía, Daniel Bastori, quien recibió a Martínez en la tarde del martes, también opinó sobre el comunicado del Espacio 609. En cada caso tenemos que respetar las opiniones y las formas de darlas a conocer que tiene cada uno. Si los demás entienden que la vía es establecer un comunicado de este tipo, lo respeto. No estoy de acuerdo. Otro quien se refirió al mismo fue el ex precandidato Mario Vergara, quien fue el último en reunirse con Martínez este martes. Yo lo interpreto un poco con alguna variante, ¿verdad? Obviamente el MPP apoyó a la compañera Carolina durante la campaña en la interna, pero también en ese cuarto punto yo entiendo más bien el espíritu, no como un reclamo, sino más bien como abrir una puerta de que el candidato tiene un margen como para tomar decisiones al respecto y obviamente esas decisiones van a ser argumentadas. Repasemos ahora también la intensa jornada de reuniones que tuvo Martínez en las primeras horas de la mañana y de la tarde de la jornada anterior, entre ellas con la ex precandidata precisamente Carolina Cosa en su hogar. La primera reunión del martes del candidato del Frente Amplio fue visitar en su hogar a la ex precandidata Carolina Cosa. Así Martínez aseguró que dialogaron a corazón abierto. Es bueno escuchar, yo siempre lo digo, yo he tenido una forma de conducir diferentes actividades muy variadas, pero siempre en base a escuchar, a tener capacidad de sintetizar y de respetar, y sobre todo esto, de lograr relaciones humanas que permitan trascender lo puntual y si no pensar siempre en los intereses superiores que en este caso son los de la nación. Cosa en tanto cree que los votos obtenidos en la interna que la ubicaron en el segundo lugar le dan la prioridad para ser la candidata a la vicepresidencia en la fórmula. Tengo una gran responsabilidad, hay 65.000 personas que votaron mi candidatura en una campaña del Frente Amplio unitaria, y lo más importante es defender la unidad del Frente Amplio y el proyecto político. Hemos tenido una muy buena conversación. La segunda reunión de Martínez fue con la diputada Cristina Lustenberg del sector PAR, un nombre que en la interna de la fuerza política cobró fuerza en las últimas horas. Lustenberg dijo que hoy no piensa en ese cargo. Yo no estoy en mis opciones en este momento, sí estoy para construir, a consolidar el triunfo de nuestra fuerza política, a lograr consensos, a seguir trabajando. Yo estoy conformando un sector que ustedes saben que se llama PAR, tuvimos 3.016 votos. Estoy para ayudar en lo que tiene que ser en mi experiencia, a consolidar la unidad, a trabajar por un cuarto gobierno, a lograr consensos con todos los actores del sistema político, pero estoy realmente para trabajar. Por último, Martínez se reunió también con Gonzalo Sibila, el presidente del Partido Socialista. Él mismo dijo que el candidato está escuchando ideas y no tiene una decisión tomada aún. Agregó que no está pensando en sectores dentro del Frente Amplio para tomar la decisión. Sibila aseguró que se están buscando los mejores perfiles. No tiene que ver exclusivamente con nombres, sino con perfiles, ¿no? Es decir, bueno, qué tipo de perfil necesita esa fórmula para fortalecerse, para expresar a nuestro proyecto político. Y bueno, eso es parte de lo que se está conversando. Hay miradas diferentes sobre eso, ¿no? Tiene que ver, obviamente, con equilibrios políticos dentro del Frente, pero también con enfoques, con temáticas que se pueden expresar a través de los candidatos, con miradas de la sociedad. Sí, 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 sí.